Juramos un 6 de diciembre del año 2008. Un día lunes 9 de diciembre, si mal no recuerdo, que fue bastante difícil, dado que había una serie de desconfianzas tanto de las personas que estaban en el municipio como de los que nosotros, del equipo que me acompañaba que venía asumiendo. Y el principal problema fue encontrarnos con una municipalidad que no tenía una administración clara, donde fundamentalmente el tema económico estaba por los suelos. Habían varios cientos de millones en contra y lo que no nos permitía hacer gestión. Y en eso fue lo que nos tuvimos a concentrar durante todo el año 2009, de poder ordenar la casa. Y que hoy día estamos satisfechos o contentos de poder estar entregando este tercer o cuarto año y finalizando el periodo. Otra de las cosas que encontramos es que el municipio no tenía automóviles vehículos para charlarse, y eso es tremendamente complicado, ya que, por ejemplo, Videco tiene que salir a hacer visitas y no tenían en qué hacerlo. La dirección de obras tiene que hacer visitas a recepción a casa, tampoco tenían. Bueno, en general, cada uno de los departamentos. Habían tres vehículos, de los cuales uno era usado solo por el anterior alcalde, una cometa roja, que mucha gente se debe recordar de ella, y dos furgones más que pasaban en Pana. A partir de eso, dado la necesidad, empezamos a hacer proyectos y lo primero fue tener una flota de camionetas que hoy día circulan por toda la comuna. Después empezamos a comprar camiones. Hoy día tenemos camiones aljí, camiones tolva. Acabamos de incorporar una retroescavadora nueva. Próximamente está por llegar una moto niveladora para los caminos de tierra. Y hace poco también hicimos el cambio de lo que son los buses municipales. Y también con mucho orgullo podemos decir que somos la primera comuna en Chile que tiene un bus dos pisos, que la verdad que presta una tremenda utilidad, dado que en un solo viaje podemos mandar a más de 60 personas. La que en realidad es muy bueno, muy bonito. Especialmente para los que, ¿cierto? Especialmente para adultos mayores, para que no tengan un problema de bajar tan alto. Muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Todos los costumables de todo, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, perfecto, muy, muy, muy bueno. Estamos muy agradecidos de él, que ha hecho mucho adelanto, y muy buen alcalde. Hoy día la realidad en cuanto al parque vehicular que presta sin duda una tremenda ayuda en forma directa a cada uno de los vecinos, está la vista. Los funcionarios, que muchos de ellos son los mismos que estaban anteriormente, la verdad que están contentos y orgullosos de poder andar en vehículos que son los que se necesitan para cada uno de los trabajos que en algún minuto la municipalidad tiene que salir a ayudar. Gracias.